Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Eugene Martin, el cual tal vez tenga algo que ver con el caso de Johnny Gosch, así que desde ya les digo, ahí en la i que está en pantalla pueden ver el caso de Johnny, si no lo vieron todavía. Es de 50 minutos o casi 50 minutos y deberían verlo para saber más o menos cuál es el contexto en el que ocurren estas historias. Igualmente si no lo vieron o no lo quieren ver, voy a hablar acerca de Johnny Gosch en este video, así que no es completamente necesario que vayan a ver ese que les mostré ahí, pero complementa un poco más lo que voy a decir ahora. Así que bueno, ahí en la i que está en pantalla pueden ver el resto de mis videos, así como también el de Johnny, y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Nacido el 17 de agosto de 1970 en Des Moines, Iowa, Estados Unidos, él es Eugene Wade Martin. Sus padres eran Donald y Janice Martin, pero vivía con Donald. Si ya vieron el caso de Johnny Gosch, les resultará conocida la ciudad, ya que es la misma en donde desaparecen Johnny y otro niño del cual tal vez hablemos en otro video. Eugene era un joven deportista, aunque sus padres decían que era demasiado pequeño como para jugar al fútbol, el cual era uno de sus deportes favoritos. Para el momento de los hechos, Donald se había casado con otra mujer que tenía hijos, y por lo tanto, Eugene ganó varios hermanos. En ese entonces, el joven tenía tan solo 13 años y era repartidor de diarios. Se levantaba por las mañanas a trabajar como otros niños del lugar, y cada tanto era acompañado por su padre o por su hermano, más comúnmente por su hermano. En ese tiempo, repartir diarios como trabajo era muy común entre chicos de su edad. Había muchos jóvenes dando vueltas en las primeras horas de la mañana para repartir los diarios. Había pocos adultos despiertos a la hora en la cual Eugene salía a repartir. Por lo tanto, tenemos muy pocos testimonios de la última vez que se lo vio. El sábado 12 de agosto de 1984 sería el Día de los Hechos, tan solo 5 días antes del cumpleaños del joven Eugene. El día previo, su hermano se quedó a dormir en la casa de un amigo, y por lo tanto, no lo podía acompañar. Ese sábado entonces, Eugene se despertó como cualquier otro fin de semana para repartir los diarios. Tenía como objetivo ir a una feria y pagar sus propias cosas, así que decidió que tenía que hacerlo sí o sí. Salió de su casa sin hacer casi nada de ruido. De hecho, el único sonido que produjo fue el de la alarma al momento de irse. Y el único que lo escuchó fue su padre. Eugene se dirigió entonces a la esquina en donde recibía normalmente los diarios para empezar a repartir. A las 5 y 10 de la mañana, un vecino lo vio esperando en la esquina del lugar, sentado en la vereda. Su actitud en ese momento era normal, no había nadie cerca y por lo tanto no había razón para preocuparse. Lo último que se sabe de él es gracias a su mochila, ya que estaba tirada en la calle, y mostraba que había estado preparando los diarios, doblándolos, poniéndole cinta de goma. Pero eso fue lo último que hizo. Al parecer, cuando ella estaba terminando de prepararlos, a punto de irse, algo le pasó. La mochila fue encontrada a las 6 y cuarto de la mañana. Por lo tanto, durante esa última hora, alguien o algo se lo tuvo que haber llevado. Fue recién a las 7 cuando muchas personas se estaban quejando que el gerente de Eugene notó que nadie estaba recibiendo los diarios. Y es entonces cuando él decide llamar a la casa para preguntar qué estaba pasando, si Eugene había vuelto o si sabían algo de él. En la casa atendió a su padre y creyó que tal vez seguiría ahí dentro, por lo tanto comenzó a buscarlo por todas las habitaciones. Sin embargo, todo indicaba que Eugene se había marchado esa mañana y que no había regresado. Donald y Ron, el hermano de Eugene, salieron a buscarlo por todas partes. Escuelas, centros comerciales, terrenos baldíos, calles desoladas. Y no lo encontraron por ningún lado. De hecho, jamás lo encontraron. Eugene ese día desapareció para siempre. Además, en este caso en particular, no hubo muchos testigos. El último que lo vio fue esa persona que estaba sentada, que lo había saludado mientras él esperaba en la calle a los diarios. Por el lado de la policía, la familia dice que fue un poco parecida a la investigación a lo que pasó con Johnny Gosch, pero que en este caso, como estaban bastante asustados, porque justamente eso había pasado un año antes, llegaron inmediatamente a la escena. A las 8 y 40 entonces empieza oficialmente la búsqueda, comenzando por el lugar en donde se encontraba la mochila. En ese momento se pensaba en la posibilidad de que Eugene se hubiese perdido en alguna parte, que estaría buscando su camino de vuelta, tal vez desde alguna zona boscosa. Pero al poco tiempo se consideró la opción de la abducción. Se rechazaron rápidamente también las ideas de violencia doméstica y también la de que simplemente se haya ido por su cuenta. Y se enfocaron en que alguien lo había hecho desaparecer. Por lo menos, se tomaron varios testimonios de gente que había visto un auto extraño esa mañana. Este auto era verde y llamaba bastante la atención porque estaba un poco roto. Era manejado por un hombre blanco de entre 20 y 30 años, que había sido reportado siguiendo a dos mujeres. La última vez que se lo vio fue a las 5 de la mañana, justo cuando Eugene estaba saliendo de su casa. Por lo tanto, era sospechoso. Con los días también llegaron varios testimonios hablando acerca de que Eugene estaba junto con un hombre la mañana de la desaparición. Este era un hombre también blanco de entre 1,70 y 1,80 metros. Y de apariencia limpia. La verdad es que la descripción fue demasiado general como para poder buscar a alguien con esas características. Además, ninguno de los testigos había visto a este hombre descripto por todos ellos junto a algún auto. Así que todo esto no hacía más fácil encontrarlo. El FBI se involucró casi de inmediato en este caso, ya que no quería que se repitiera lo mismo que pasó con Johnny Gosch. 16 agentes fueron enviados a Demoy y comenzaron una investigación. La nueva búsqueda se centró en seguir cualquier pista que la gente diera e ir a lugares remotos y escondidos cercanos a la ciudad. Casas abandonadas, parques ocultos o abandonados. Ese tipo de lugares. Uno de los avistamientos más intrigantes y posiblemente más feos de todo este caso es el de un hombre que vio a esta persona que habían descrito otros testigos junto a Eugene esa mañana, muy cerca, hablando como si fuesen padre e hijo. E incluso describe cómo este hombre se le estaba acercando demasiado al punto en el cual le tocaba los hombros. Es un poco perturbante ya que sabemos que su padre no estaba ese día junto con él. Así que cualquiera sea esta persona tenía mucha confianza con Eugene y evidentemente planeaba hacer algo porque jamás salió a la luz quién era. Si era alguien del barrio que lo conocía, ya lo hubiese dicho. Pero no fue así. El 14 de agosto de ese año encontraron finalmente al hombre del auto. Ese auto que había aparecido a las 5 AM que era verde y estaba roto. Sin embargo, este hombre afirmó y se comprobó que esa mañana estaba dejando a su esposa en el trabajo y por lo tanto no tenía nada que ver con el caso. Finalmente se repartieron carteles con la cara de Eugene por todas partes y se lo siguió buscando durante años en zonas boscosas, en lugares remotos y nunca se lo encontró. Eugene jamás volvió. Poco tiempo después apareció otro testimonio que describía al hombre que ya antes se había descrito junto a un auto. Este era un Chevrolet de 72 o 73 con detalles en gris. Según esta persona, el desconocido estaba demasiado cerca de Eugene y estaban también al lado de su auto. Pero más allá de estos testimonios, nunca se logró encontrar al culpable de la desaparición. Además, la descripción seguía siendo demasiado vaga. Y puede ser que haya sido una persona blanca promedio, con el pelo normal para la época, con vestimenta completamente común y nada destacable. Justamente, eso haría mucho más fácil huir de la ley. Mencioné bastante el tema de Johnny Gosch en este video, así que para aquellos que no lo conozcan o que no sepan demasiado acerca del caso o directamente se hayan olvidado de todo lo que pasó, les voy a explicar un poco qué le ocurrió a Johnny. Johnny Gosch era al momento de desaparecer un joven de 12 años quien trabajaba durante los fines de semana repartiendo diarios. El día de los hechos, casualmente, su padre no lo acompaña y Johnny sale solo con su carrito y su perro. Varios testigos lo ven hablando con un hombre y por último es secuestrado en un auto esa misma mañana. El tema dentro de todo esto es que a la familia siempre le pareció que la policía no hacía lo suficiente, que los investigadores no querían trabajar y que le estaban ocultando algo. Más tarde, el jefe de policía renuncia y cada vez la situación se pone más rara hasta que aparece Paul Bonacci, un hombre que estaba encerrado por cometer algunos crímenes pero que aseguraba haber sido víctima y también cómplice de un círculo de pedofilia. Además, decía que Johnny había sido víctima también. Si todo esto es verdad, entonces las mismas personas que estaban con Paul Bonacci pudieron haber estado planeando otro secuestro dentro de esos años y justamente dentro del mismo lugar. Hay muchas cosas en estos dos casos que pueden parecer demasiado similares. Primero que nada, hubo casi un año de diferencia entre ambas desapariciones. Ambos repartían diarios como trabajo. Ambos desaparecieron durante el fin de semana mientras repartían esos diarios. Además, desaparecieron en la misma época, es decir, agosto y septiembre. Y Eugene desapareció tan solo tres semanas después del aniversario de la desaparición de Johnny. Los secuestros pasaron demasiado cerca uno del otro. La mochila de Eugene, así como también el carrito de Johnny, fueron encontrados más tarde, solos y todavía con diarios por repartir. No hubo signos de lucha ni gritos durante las desapariciones. Y además, los padres fueron informados de las desapariciones a eso de las 7 a.m. cuando la gente estaba reportando que no habían recibido sus diarios. Ambas desapariciones ocurren en el mismo lapso de tiempo. No hay nada que indique que ninguno de los dos se fue de su casa por propia voluntad, es decir, no había peleas, no había disgustos, no había nada ni cartas ni ninguna cosa que indicase que iban a irse de sus casas en ese momento. Ambos chicos eran descritos como personas felices, responsables con objetivos a futuro. De hecho, ambos tenían objetivos inmediatos que hacer con la plata de los diarios. Y ninguno de los dos presentó ninguna actividad ni ningún avistamiento después de la desaparición. Al menos no oficialmente. Y entonces, dado todo esto, vayamos a las dos teorías que hay con respecto a este caso. Más allá de todo lo que dije con respecto al caso de Johnny Bosch, también hay otra posibilidad que habla acerca de su desaparición por parte de una persona desconocida que no tenía nada que ver con ningún círculo de pedofilia ni nada por el estilo. Y una de las representaciones más fáciles para analizar este caso es el de Jacob Waterling, que es un caso que se esclareció hace muy poco tiempo. Quiero dejar esto muy en claro. La historia de Jacob es larga y fea, pero como resumen les voy a hablar un poco de lo que le pasó. Él era un joven más o menos de la misma edad que ellos cuando un hombre en una camioneta blanca se lo llevó. Estaba al lado de otros chicos, así que había testigos de quién se lo había llevado y de la camioneta, pero jamás lo encontraron. Al menos no hasta recientemente. Finalmente, después de muchísimos años de búsqueda, se encontraron sus restos en un campo. El mismo hombre que se lo había llevado era también el único culpable del caso. Y eso mismo pudo haberle pasado a Eugene Martin. Sin embargo, lo que resulta curioso es qué sucedió también en Des Moines. El caso de Johnny, el cual ocurrió en el mismo lugar, está más relacionado con un círculo de pedofilia. Más que nada por la cantidad de irregularidades y encubrimiento obvio que hubo en el caso. Ambos casos tienen el mismo modus operandi y eso es lo que más sorprende con respecto a esto. Entonces, la primera teoría es justamente que tal vez a Eugene lo secuestró una persona que estaba observando a los niños que repartían diarios para llevarse a alguno y que no fue absolutamente planeado porque tampoco tenía una manera de saber qué chico iba a estar sin sus padres en ese momento. Es decir, probablemente no estaba planeado con la familia ni con alguien cercano. El gran problema dentro de todo esto es o que la persona que secuestra tiene que conocer bien al niño como para tomar confianza y poder subirlo al auto o tiene que tener una camioneta grande y fácil de abrir para poder llevárselo. En esta instancia no se vio a ninguna camioneta. Entonces, la persona tendría que haber tenido alguna clase de confianza con él. Haberlo conocido antes, tal vez como pasó en el caso de Johnny Gosh, en el cual hay algunos cuantos sospechosos que estarían cerca de él días previos. La cosa es que la familia no pudo identificar a ninguna persona cercana que pudiese secuestrar a Eugene y la policía tampoco encontró a nadie. El FBI estuvo involucrado porque no querían dejar de nuevo un caso como el de Johnny Gosh y sin embargo no se encontró sospechosa a ninguna persona cercana a la familia. Entonces, por otro lado, tenemos la segunda teoría y es que tal vez Eugene fue secuestrado por las mismas personas que secuestraron a Johnny Gosh. Hay muchas coincidencias. El mismo lugar, el mismo trabajo, la misma hora. Tal vez hubo una persona de la policía que estuvo hablando con él los días previos. Y digo de la policía porque en el caso de Johnny Gosh pasa justamente eso. Antes de que desapareciera, se lo había visto varias veces con un policía hablando muy cercano. Lo único extraño de vuelta es que no había manera de que supieran realmente que Eugene estaría solo ese día. Fue algo un poco inesperado. Tal vez lo sabía unos días antes que su hermano no podría llevarlo pero no sabía si tal vez su padre querría acompañarlo. Entonces tendría que haber sido una persona que estuviera esperando a que algún niño saliera sin adultos o sin hermanos. Pero además, la familia de Eugene asegura que él era bastante tímido así que tendría que haber sido una persona carismática que pudiera hacer que se subiera o que estuviera cerca del auto para poder llevárselo. Todas estas cosas probablemente nunca tengan respuesta ya que pasó hace muchísimos años. Lo único que podemos esperar es tal vez alguna pista que se pudiera encontrar por una gran casualidad de la vida. Pero, por el momento, el caso sigue sin resolver. Así que bueno, acá se termina este video. Acá están los miembros del canal y también los Patreons. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de estas plataformas. Y sin más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.